El taxi Para mí fue muy duro separarme de vos, Ariel ¿Sabés? Primero me deprimí Después me reventé un poco Pero acá estoy Dale, aflojá Yo te conozco y sé que te pasa más o menos lo mismo Si no, no estaríamos acá, juntos En tu casa Mirá, Patricio, yo no te voy a negar que te extrañé, pero... ¿Qué? ¿Qué? Pasaron muchas cosas y vos lo sabés Pasó demasiada agua bajo el puente Y para tu desgracia yo tengo demasiada buena memoria Primero ¿Hola? Hola, Patricio Soy Flavio Ah, sí, ¿cómo estás? Vos sabés muy bien cómo estoy Además me parece que a esta altura no hace falta que te diga lo mucho que te amo, ¿no? Ajá Mirá, ahora estoy un poco ocupado ¿Por qué no nos hablamos en la semana? Llámame, mi amor Bueno Chao Chao ¿Algún problema? No ¿Seguro? Seguro Bueno No te preocupes Esta vez nada ni nadie va a impedir que estemos juntos Te lo prometo Con todo mi corazón Con todo mi corazón No te preocupes 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 Ay, Vivi, qué bueno que me llamaste. No, porque el teléfono de la mamá de Ariel es 0943... Ay, te estoy escuchando, ¿no? Lo que pasa es que estoy preocupada porque Ariel todavía no vino a trabajar... ...y lo llamó a la casa y no atiende a nadie. Sí, no, es que se encontraba con Patricio y está todo mal, ¿entendés? Acaba de llegar, chao. ¿Con quién hablabas? Con Vivi. ¿Cómo te fue? ¿Fue duro? Durísimo. He estado hoy reiniciando mi relación con Patricio. La verdad, va lenta, pero segura. ¿Crees que te diga una cosa, Sabrina? Mira, soy el hombre más feliz del mundo. ¿En serio? Está muy cambiado, Patricio. Muy cambiado. Yo ya te lo dije de mil maneras y el tema está muy claro entre nosotros, Flavio. Esto no te hace bien ni a vos ni a mí. Vos sos menor de edad, lo tenés que entender. Mirá, vos sos muy buena gente. Así que la cortamos, ¿eh? ¿Está? Vivi, basta, pendejo. No me jodás nunca más. No me sigas más. Ya no sé cómo decírtelo. ¿Está claro? Esta vez va en serio. Basta. Nene. ¿Eh? Vos aparte de trabajar con Sabrina en la empresa, ¿atendés casos particulares como abogado? ¿Te querés separar, vieja? Mirá que te has hecho un bombón, cuidado con el barrio, ¿eh? No, dejate de joder. Te lo pregunto en serio. ¿Estás trabajando? Sí, algunos casos me quedaron de antes. Lo que pasa es que la oficina de Sabrina me llevó mucho tiempo. No puedo. ¿Qué te pasa? ¿Qué me miras así? ¿Viste la chica del séptimo? Sí, no creo que se separe porque todavía no se casó. Es una preciosura. ¿Sabés cómo se ponen los muchachos cuando sale? Siempre ajustadita. Sí, como un matambre casero. Se pinta como una puerta, parece un carro viejo. Ah. ¿Tenés novia o no tenés novia, che? Y con esto, no quiero decir que a partir de ahora el taxi, perdón, te mojé, sea mi vida. Pero, ¿hay una cosa? Tenés la mantenilla abierta y se te va a llenar de agua. Bueno. Pero, hasta que no aparezca algo en lo mío, no me voy a quedar en mi casa como un boludo cruzado de brazos. No, Vivi. ¿Qué te ríes? ¿Qué onda, Martín? Si vamos enjuagando un poquito la espumita, pues se te va a quedar manchado con el sol. Pero, un momento. Estoy contando mis planes que para mí son muy importantes. Sí, pero hace una hora que estás acá, Martín. El taxi es para trabajar. Bueno, ¿saben una cosa? O sea, váyanse, porque no puedo lavar el taxi tranquilo a mi manera, ni puedo contarles qué pienso hacer de mi vida. Se quedan, me escuchan. ¿Se quedan? Bien. Yo creo que estoy en un momento bueno, a pesar de las apariencias, para dirigir algo. Entonces, creo que una productora independiente, perfectamente, puede contar con mis servicios y pensar en mí como un buen director para... ¿Qué es eso? Para dirigir algo, no sé qué. Vayan, ¿eh? Qué raro con alcohol, vos. Vos habrás tomado mucho. En los lugares que frecuentabas había mucho alcohol, mucho sexo, mucha noche. Sí, bueno, bueno, pero ya pasó eso. Ariel, ahora estamos acá nuevamente juntos. Así que disfrutemos en silencio, mi amor, por favor. Abrazame, que lo necesito más. Abrazame, que lo necesito más. ¿Qué? ¿Los espejos para qué lo tenés? Ahora miráte la cara de boludo. ¿Qué decís? ¿Cómo ves? En el barrio. Serino. Basta, vestite que me tengo que ir a trabajar, dale. Ay, yo también trabajo, Ariel. Quedémonos un ratito más, dale. No me hagas que estilla. Basta, basta. La noche usé preservativos. Bueno, porque hace mucho tiempo que no estamos juntos. ¿Vale? ¿Ves? Me vienen a buscar. No decirle que no hay nadie. Basta. Quédate un ratito. Me vas a marcar el cuello y después cómo explico. Basta. ¿Qué te pasó? Doble. ¿Hola? Sí, sí. No, no, no. El doctor Quintana no vive más acá. Pero le puedo dar el teléfono de su empresa. Gracias, señora. Yo lo llamo. ¿Cuál es su gracia? Gracias. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.